El día de hoy hablaremos de tres juegos independientes bastante divertidos y diversos entre sí que me han gustado muchísimo Desde asesinatos en un ambiente neo-noar, pasando por un gato en el espacio con un aire a Metroid Hasta el sucesor espiritual de un mítico juego como lo fue Advance Wars Hoy haré tres mini reseñas de tres juegos indies que quiero recomendarles Comencemos Katana Zero es un juego de acción y plataformas ambientado en un estilo neo-noar Que quizás para algunos nos recuerde bastante estéticamente a juegos como Hotline Miami Y a pesar de compartir similitudes estéticas y en algunas mecánicas, este título va mucho más allá Katana Zero no solo se centra en la acción y combates a muerte Sino que también nos da muestra de una narrativa genial en el que somos un asesino a sueldo Y que mediante decisiones y diálogos iremos modificando de cierta manera el transcurso de nuestra campaña Y que termina resultando en cosas bastante interesantes Es un juego muy divertido, lleno de referencias, con una banda sonora magnífica Con un pixel art detallado a la perfección y una jugabilidad y acción frenética que es de 10 Es un juego brillante, veloz y eficaz con mecánicas que funcionan muy bien Sobre todo me ha gustado bastante la que te permite manipular el tiempo El juego dispone de 11 niveles y aunque quizás sea algo corto Es bastante rejugable ya que podremos ir variando las decisiones que tomamos en la campaña Aunque la historia de decir verdad es una fumada, no deja de ser bastante interesante Y sin ninguna duda nos da una de las mejores experiencias indie en lo que va de año Katana Zero está disponible en PC y Switch por unos 15 dólares Gato Roboto es un Metroidvania con estética retro Y que desde un primer momento se deja ver con sus referencias e inspiración en títulos como Metroid o Mega Man La historia quizás es algo locada pues somos un gato que adquiere un mecanismo blindado Y que a través de él emprenderemos un viaje a través de un mundo extraño lleno de acción, obstáculos y criaturas extrañas En un esfuerzo por salvar a nuestro capitán varado en su nave espacial estrellada Si, quizás se le fue la pinza un poco con el argumento pero bueno, eso es lo de menos La realidad es que el juego es bastante genial Jugablemente no tengo mucho que decir Es básicamente un Metroid con Mega Man pero con un gato Mediante vas avanzando vas desbloqueando habilidades que luego te permiten llegar a zonas en donde antes no podías Vamos, un Metroidvania de toda la vida Es un título que bebe de las franquicias retro pero que al mismo tiempo sabe mantener su identidad Pues al final nos termina dando puzzles, mecánicas originales y en sí mismo un juego bastante desafiante y disfrutable Pues los jefes tampoco es que sean cosa sencilla, bastante morí con un par de ellos Si te gusta el género de los Metroidvania, explorar, derrotar jefes y los gatos en mecanismos de guerra blindados en el espacio exterior Te recomiendo bastante Gato Roboto Eso sí, quizás sea algo corto pues a mí me duró poco menos de 4 horas Sin embargo fue una experiencia genial y por su bajo precio vale mucho la pena si quieres pasar un buen rato Gato Roboto está disponible en PC y Switch por unos 8 dólares Finalmente terminamos este triplete de juegos indie con Wargroup Un sucesor espiritual del tan aclamado Advance Wars En este caso Wargroup está ambientado en un contexto más medieval y de fantasía Y nos narra una historia de guerra entre 4 grandes facciones que luchan por la supremacía No voy a explicarles demasiado ya que cada reino tiene sus propias motivaciones y personajes Pero debo decir que es una historia bien lograda y cuanto menos interesante Una de las diferencias más grandes que tiene el título, al menos a nivel jugable Es que cada jugador toma el control de un comandante además de su ejército Un comandante que tiene sus propias habilidades con ventajas y desventajas Y que si muere acaba la partida Además de esto tenemos los diferentes tipos de soldados, métodos de juego Así como también multijugador local u online El juego posee muchas opciones Pero creo que lo que más destaca sin dudas es el editor Un editor que nos da posibilidades ilimitadas Ya que no solo podremos crear mapas Sino que incluso también nuestras propias historias y campañas Pues este editor nos da un montón de opciones y herramientas para crear diálogos Tramas y hasta misiones secundarias dentro de nuestra propia campaña Wargroup es una propuesta más que interesante Y si realmente eres fanático del género Te gusta la estrategia O eres fanático de juegos como Advance Wars o Fire Emblem Este título es imprescindible en tu biblioteca Wargroup está disponible en Switch, Playstation 4, Xbox One y PC por unos 20 dólares Y nada más Espero les haya gustado esta nueva sección En la que recomiendo 3 juegos independientes En un formato de mini reseñas más corto y rápido para ustedes No olviden dejar su like, tus comentarios y compartir el video si les gustó Así como también suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan próximos videos Todas mis redes sociales están en la descripción Sin más nada que agregar Mi nombre es Crost y hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal!